Soy Padre Alexander Andújar, en la Iglesia Episcopal San Vicente, en St. Petersburg, Florida, y usted está escuchando Minuto de Fe. Y Jesús comenzó a llorar. Juan 11.35 Jesús, la palabra de Dios que existió antes de la fundación del mundo, es también el Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Porque Él sintió dolor y pérdida real, puedes sentir tu dolor y tu pérdida. ¿Traerás tu corazón roto al único que puede sanarlo? Gracias por escuchar este Minuto de Fe. Y que Dios le bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.